... Hidnos cristianos, en luz a las naciones. Canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él, en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hidnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. La historia detrás del himno Himno Aviva tu obra, oh Señor Autor Albert Midlane Albert Midlane fue un poeta británico y nació en Newport, Isla de White, el 23 de enero de 1825 y se dedicó al negocio en ese pueblo durante muchos años. A su maestro, de escuela dominical, atribuyó el honor de impulsarlo a los esfuerzos poéticos y el mismo maestro hizo mucho para dar forma a su vida temprana. Su primer himno impreso, escucha en la presencia de nuestro Dios, fue escrito en septiembre de 1842 en el castillo de Carisbrook e impreso en la revista juvenil en noviembre del mismo año. Después de eso, escribió más de 300. Los himnos del señor Midlane, en su conjunto, están llenos de los pensamientos de Dios cuidadosos en su redacción. Dedicado al negocio como ferretero en Newport, la tienda del señor Midlane estaba en la esquina de Sine Street y Zone Street. Desde entonces continuó como Grace Waterfruit Depot. Sus pérdidas, en gran parte ocasionadas por su generosidad, llevaron a que sus amigos intervinieran y lo aliviaran de las preocupaciones comerciales. No muy lejos de su tienda se encuentra Forest Village, una casa antigua donde residió durante mucho tiempo. Mientras que entre las dos se encuentra el pequeño Gospel Hall, donde trabajó. En este pequeño distrito pasó la mayor parte de su vida. Albert Midlane se casó con Miriam Gringach el 20 de marzo de 1851. Tuvieron dos hijos y una hija. La señora Midlane murió el 13 de enero de 1914 y Albert Midlane murió de una convulsión en su casa de Forestville el 27 de febrero de 1909 a la edad de 84 años y fue enterrado en el cementerio de Carisbrook, Isla de White. El señor Midlane fue un erudito de la escuela dominical en la capilla congregacional de St. James. Privado de un padre antes de ver la luz, el señor Midlane dijo Con qué frecuencia, debido a los cuidados de la familia, la querida madre me conducía a una habitación tranquila y allí, arrodillada a mi lado, ella, con santo fervor, oraba traer a Dios en todas sus circunstancias aquí abajo o por dulce comunión, estar con Dios sobre todas ellas. Se nos dice que en un periodo temprano llegó a la mente de alguien que disfrutaba de santas influencias y con claras convicciones acerca de su estado ante Dios y esa bendición llegó a su alma en una reunión de oración de los maestros de la escuela dominical. El trabajo de la escuela dominical ahora lo absorbía y nunca superó ese interés. Él escribió ¿Qué institución útil se levanta donde sólo el amor gobierna, donde todo buen deseo se expande? La escuela dominical. Fue en febrero de 1859 que después de un día de trabajo se sentó hasta bien entrada la noche y escribió Hay un amigo para los niños pequeños sobre el cielo azul brillante. Era un himno tan usado por Dios que las cartas de agradecimiento que recibía se hicieron gravosas. En un breve bosquejo de su vida uno dice Fue enviado como una contribución a Good News for the Young Buenas noticias para los jóvenes en español. Un pequeño periódico para niños editado por Charles McIntons e impreso por primera vez como el último artículo de ese periódico mensual para 1859. Bajo el título Sobre el cielo azul brillante el himno inmediatamente atrajo popularidad. La melodía In Memoriam con la que ahora se canta tan a menudo este himno fue compuesta por improviso por el señor John Steiner. El señor Midlane compiló dos libros de himnos para los jóvenes uno de los cuales es el libro de los himnos para niños judíos y el otro el libro de himnos del cielo azul brillante. Este último contiene 323 himnos para niños todos compuestos por el mismo probablemente únicos. Los poemas del señor Midlane como autor ascienden a 1100 himnos. Además del trabajo de la escuela dominical el señor Midlane se dedicó a predicar el Evangelio de la gracia de Dios y en apoyo de este servicio compiló dos libros de himnos del Evangelio. Uno es el libro de himnos de los ecos del Evangelio el otro de Gospel Heart in Book. Sus 278 himnos son todos de su propia composición. Esta última colección se compiló cuando tenía 80 años. Muchos de estos son bastante familiares. A menudo se cantan en nuestros salones del Evangelio y salas de predicación. Muchos fueron escritos entre 1860 y 1861 y durante los paseos por las ruinas antiguas e históricas del castillo de Carisbrook en la hora del crepúsculo tan cara al pensamiento. El himnario del Evangelista del Dr. Buston contiene 20 de los himnos del señor Midlane. Es sorprendente encontrar en un número tan grande de himnario los himnos cantos de redención. En pocos himnos se puede ver el coro que contiene tal himno y también al que damos paso a continuación a su lectura. ¡Aviva tu obra, oh Señor! ¡Aviva tu obra, oh Dios! ¡Ejerce tu poder! Los muertos han de oír la voz que hoy hemos menester. A tu obra vida da, las almas tienen sed, hambrientas de tu buen maná aguardan tu merced. ¡Aviva tu labor, glorioso fruto de! Mediante el gran Consolador abunde nuestra fe. La fuente espiritual avive nuestro amor. Será tu gloria sin igual y nuestro el bien, Señor. ¡Aviva tu obra, oh Dios! ¡Ejerce tu poder! Los muertos han de oír la voz que hoy hemos menester. A tu obra vida da, las almas tienen sed, hambrientas de tu buen maná, aguardan tu merced. Aviva tu labor, glorioso fruto de mediante el gran Consolador, abunde nuestra fe. La fuente espiritual, avive nuestro amor, será tu gloria sin igual, y nuestro el bien Señor.